El Partido Popular ha vuelto a atacar este martes a Vox después de un artículo publicado por el diario ABC que lleva como título Podemos, y Vox mintieron sobre la subida del sueldo de los diputados. Las actas de la mesa del Congreso han demostrado que el Partido Popular y Vox votaron en contra de la subida de los sueldos de los diputados, mientras que Unidas Podemos votó a favor, demostrándose así que Pablo Echenique, portavoz del partido, mintió al asegurar que su partido había votado en contra de esa decisión. Por otro lado, el diario ABC también afirma que Vox mintió por acusar al Partido Popular de votar a favor de esta medida al asegurar que el voto fue global, una agilmación no del todo cierta ya que las votaciones fueron por partidas, y el PP votó en contra de la misma. Este artículo del diario ABC ha provocado que Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, haya aprovechado para asegurar que Vox y Podemos son prácticamente lo mismo, hasta en esto se parecen, ha escrito en su perfil oficial de Twitter.